Fueron trasladados hacia un lugar sin destino, ocho presos que cumplían condena en la cárcel pública de San Juan de la Maguana. Uno de los familiares del reconocido Plinio estuvo frente a la cárcel José María Cabral, exigiendo que les dieran explicación, el motivo y el lugar de destino hacia donde serían llevados sus familiares. Mi hermano duró cuatro años en Najayo. Repítame el nombre de su hermano. Plinio Matopeli, mi hijo. Y mi hermano duró en Najayo cuatro años y no hubo una mano poderosa por más diligencia que hicimos que trasladen a mi hermano para San Juan de la Maguana. Y después de tantas humillaciones, de tantas diligencias, de tanto trabajo y de tantos llamados que le hicimos al señor de aquí, procurador. No le hizo caso, ¿verdad que sí? Y vino el señor procurador a Yan Alay y nos ayudó con su traslado. Entonces, después que lo trasladaron, mi hermano duró aquí en la plancha siete meses. Sin que haya una autoridad de que sepa cómo se entraba un preso para dentro, para la cárcel. Y solicitamos en el palacio que nos den una explicación. Le solicitamos aquí al señor encargado a la tarde. Tampoco tenía explicaciones porque él no sabía. Le puse una persecución por el procurador de aquí hace mucho tiempo. Y él mandó a sacarlo porque él tiene apoyado. Lo probó de aquí, de la cárcel de San Juan de la Maguana. Y como ellos lo tenían en su sobra, ellos lo sacaron de aquí. Ya nosotros no aguantamos más. Le echaron una descanza sin que ellos hacen nada. Que aquí nunca se les ha visto echarle 20 y 30 años a una persona por un kilo de droga. El procurador supuestamente por un kilo de droga. Donde ellos tienen una persecución. Ya nosotros no aguantamos más. Nosotros le pedimos al presidente de la República que haga algo con nosotros. Porque ya nosotros no aguantamos. Se lo llevaron nosotros. Y nosotros no sabemos para dónde se lo llevaron. Él se ha buscado al coño. Tiene una persecución con ellos, coño. El procurador de aquí de San Juan de la Maguana. Ahora nosotros no sabemos para dónde se lo llevaron. De repente, así, sin ellos hacer nada. Como lo probó de ahí. Donde y quejado de él. Como ellos lo sacaron. Como lo sacaron el pueblo de adentro. Por lo mal que lo estaban atendiendo. Y por el maltrato que le estaban dando. Ahora él se ha puesto con ellos. Y lo tiene que no lo tiene en su sobra. Asimismo, los familiares informaron que en días pasados. Un motín se armó en la cárcel pública de San Juan de la Maguana. Donde resultó fallecido un nacional haitiano. Y que este último, Plinio. Evitó que varias personas más perdieran la vida. Y de muchos batazos que se han dado ahí. Que el resultado de esos batazos. Ahí está el muerto. Vayan a investigarlo. Y no ten pendiente a traslado. Del que no tiene nada que ver con eso. Ni tiene en qué meterse. Porque si por él no hubo una matación más grande ahí. Hasta el momento, el encargado de la cárcel pública de San Juan. Informó que los reclusos están siendo trasladados. Luego de estar involucrado en la muerte de un nacional haitiano. En el recinto penitenciario. Para Despierta el Sur. Edwin Florian.